¿Cuál es el próximo paso en Venezuela? Estas son algunas de las inquietudes que surgen tras la juramentación del líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de ese país. Estados Unidos y otras decenas de naciones apoyan un proceso de transición, pero Nicolás Maduro no está dispuesto a entregar el poder. Para conocer qué apoyo brindaría el gobierno estadounidense, nos acompaña Mauricio Claver Carón, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Gracias por estar con nosotros y conversar en vivo desde Washington, D.C. Buenos días, gracias. Comenzamos con esto. Está a punto de acabarse el plazo que da Nicolás Maduro a agentes diplomáticos de Estados Unidos en territorio venezolano para que abandonen ese país. La administración Trump les dice que tienen que permanecer ahí. ¿Qué garantías le están brindando a su personal para garantizar su vida y su seguridad? Bueno, francamente, lo que haya mandado Nicolás Maduro es irrelevante para nosotros en el tema de que nosotros hemos presentado los credenciales diplomáticos a Juan Guaidó hoy en su primer día como presidente interino de Venezuela, por lo cual el que decide el futuro de los diplomáticos norteamericanos, de países europeos, de países del Grupo de Lima, de sus vecinos, Colombia, Brasil, Canadá, y otros países que han reconocido al gobierno de Venezuela, es Juan Guaidó el presidente interino de Venezuela. Nicolás Maduro, si quiere, tiene la oportunidad de pacíficamente aceptar esta transición, de que su legado sea de una transición pacífica en Venezuela y de buscar una salida de la situación en la cual él mismo ahora mismo se ha trincherado y presentado. Y por lo tanto, sus acciones son ilegales, esperamos que los cuerpos de seguridad y los militares cumplan con su orden constitucional, con su nuevo comandante en jefe, que es Juan Guaidó, y que no haya ningún tipo de recurso a violencia. Sí, eso es lo que se lleva a cabo. Dígame. Y eso es justamente lo que quiero discutir con usted. De no lograrse una transición pacífica en Venezuela, ¿estaría Estados Unidos dispuesto a intervenir militarmente? Estados Unidos tiene muchas herramientas diplomáticas, económicas y otras, las cuales podemos usar. Francamente, en los últimos años estamos empezando lo que es una verdadera presión. El gobierno venezolano tiene nuestro apoyo total. Si hay algún tipo de violencia, si hay algún tipo de repercusión contra el presidente interino, si hay algún tipo de repercusión contra la Asamblea Nacional, ni decir del personal norteamericano, van a haber repercusiones muy serias y las cuales sabemos que el presidente Trump no tartamudea y está muy claro en lo que se puede llevar a cabo y todas las opciones están sobre la mesa. Y eso también es un mensaje para el gobierno cubano. El gobierno cubano, que es el que está actualmente apoyando a los servicios de seguridad en Venezuela, a los colectivos paramilitares y también es un mensaje para el gobierno cubano. No solamente el gobierno cubano estaría apoyando a Nicolás Maduro y a su régimen, sino también Rusia, que le advierte a Estados Unidos que no lleve a cabo una intervención militar en Venezuela porque de lo contrario las consecuencias serían catastróficas. ¿Qué reacción le merece a usted esta declaración por parte de Rusia? Nadie quiere una intervención militar de ningún tipo de acción ni de ningún tipo de violencia. Y la primera persona que puede evitar la violencia en Venezuela es Nicolás Maduro y los grupos ilegales paramilitares que están bajo su control con el apoyo logístico y de personal cubano. Los militares constitucionales deberían aprovechar esta oportunidad de proteger el orden constitucional en Venezuela, el Estado de Derecho y tienen nuestro apoyo completo para una transición pacífica en Venezuela, que es lo que todos queremos. Mauricio Claver Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, le agradecemos por acompañarnos esta mañana en vivo desde Washington DC. Gracias.